Raúl Chalave ¿Y? Tramitando, tramitando No final a esa situación De perfectas para ser ¿Cómo te digo? Yo descartan la posibilidad de un presidente Que recordar actualmente es A2 Tio precisamente de este pe... Sono Club, es un sistema para conocer gente por... ...donde Emil... ...está ¿Qué es eso? ¿Pero ya? ¿No la pelota? ¿Qué es eso? ¿Yo qué? ¿Cómo? Oh, ya sabes... ¡Pulete! ¡Ordenes de una pos! Tenemos muchas por hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿O él? Gracias. ¿Cómo lo enc... Por Bolivia. ¿Aló? Sertura Pro. Próximo viernes. Muy bien. Inicio. Listo antes, me vi. Seres querido. Incómodo. Iluso. Lastimadas. Agente Peri. Mayores de... La cabeza. El sector tabacalero es... Mi casa se ve como si no hubieran de... Vamos. Esperemos, hay un problema técnico con las imágenes. Es... ¿Qué es esto? No. 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 ¡Suscríbete al canal!